INTRO Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. Hoy les voy a hablar de una princesa italiana muy querida por su pueblo, pero con un feo destino, siendo de las pocas nobles en morir en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Les aseguro que vale la pena conocer su historia. Me refiero a Mafalda de Saboya, hija del penúltimo rey de Italia, y este video es apego de D'Alessandro Vélez. Mafalda María Isabel Ana Romana de Saboya y Montenegro nació el 19 de noviembre de 1902 en Roma, Italia. Era hija del rey de Italia Vícto Manuel III y su esposa Elena de Montenegro. Mafalda sería la hermana del último rey de Italia, Humberto II, aparte de tener tres hermanas. Mafalda, conocida en su familia como Mutti, al momento de su nacimiento sus padres se expusieron tristes ya que esperaban tener un varón. Eso no quitaría que fuera muy amada, y luego por el pueblo italiano, que en su honor muchas niñas italianas se llamarían Mafalda. Tuvo una excelente educación, estudió parte de su italiano, inglés, francés, alemán y latín, también historia, literatura y arte, y sería una ferviente católica. En 1908, en honor a la princesa, se bautizó un transatlántico llamado Principesa Mafalda, que unía Italia con Argentina, pero que en 1927 se hundiría, debido a la falta de mantenimiento, no sea todo por dinero, ya que fue reemplazado por otro, pero que igualmente zarpaba. Al parecer, lo sucedido con el Titanic en 1912 no sirvió para entender los peligros. La cuestión es que en octubre de 1927, llegando a costas de Brasil, una hélice se desprendió y abrió un gran agujero, y de las 1200 personas solo se salvaron 78. Durante la Primera Guerra Mundial, Mafalda visitaba a los soldados en los hospitales, junto a su madre y hermanas. Mientras crecía, se iba convirtiendo en una mujer muy hermosa para la época, alegre y gentil con el pueblo. A los 21 años, Mafalda conocería a su futuro marido, el angrave alemán Felipe de G.C. Cassell, sobrino del Kaiser Guillermo II. Mafalda quedó enamorada de Felipe, que era muy guapo y que, a pesar que era luterano y fascista, y se sospechaba que fuera bisexual, eso no detendría a Mafalda de tratar de convencer a su padre para casarse. Un año antes de conocer a su marido, Italia ya venía con muchos problemas económicos y sociales luego de la Primera Guerra Mundial. En octubre de 1922 sucede la marcha sobre Roma, liderada por Benito Mussolini, que era fascista, y con la aprobación de rey se convierte prácticamente en gobernante de Italia con un régimen totalitario. En septiembre de 1925, Mafalda y Felipe se casan en el castillo de Raconici, en Turín, Italia, teniendo una luna de miel en la piedra italiana y en Capri. El matrimonio fue muy feliz y tuvieron cuatro hijos, Mauricio en 1926, Enrique en 1927, Otón en 1937 e Isabel en 1940. En 1930, con el crecimiento del nazismo, su esposo Felipe veía en la política adoptada por Mussolini, por quien sentía gran admiración, que Alemania podía tomar ese camino para crecer. La cuestión es que Felipe se afilió al partido nazi y en 1932 a las SA. En 1933, Hitler era nombrado canciller, por lo que nombra a Felipe como gobernador de G.C. Nassau. Ahí vendría un problema entre Mafalda y Felipe, porque Mafalda no quería irse a Italia, pero a pesar de su negativa, se irían. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial, pero para la princesa italiana le vendría la desgracia en 1943, cuando su padre destituye a Mussolini, pero sumándole que también lo arresta. Esto haría enfurecer a Hitler, que comienza la casa de la familia real italiana, conocida como Operación Abeba. Incluso Felipe no se salvó, ya que en septiembre de 1943 fue arrestado por no avisar a Hitler del arresto de Mussolini. Fue enviado al campo de concentración de Flossenburg, que a todo esto Mafalda no lo sabía, que en ese momento estaba en Bulgaria junto a su hermana Juana, reina de Bulgaria, en el entierro del rey Boris III. Mafalda creía que estaba a salvo porque era esposa de un alemán afiliado al partido nazi. Así que pensando eso, lo único que quería era ver a sus hijos que estaban bajo protección del Vaticano, excepto Mauricio, que estaba en Alemania. Ya para eso sus padres se habían refugiado. El 21 de septiembre de 1943 llega al Vaticano y puede ver a sus hijos. Ahí Hitler la hace caer en una trampa. Por medio de la embajada alemana, le llega una nota Mafalda diciendo que al otro día Felipe la iba a llamar. Hay que acordarse chicos de que ella no sabía que estaba arrestado. Y a pesar de que al Vaticano le dijeron que no vaya, ella seguía creída que no le iba a pasar nada. Así que el 22 de septiembre va a la embajada alemana y es arrestada. Aunque le dijeron que iba a ir a Alemania y se iba a ver con su marido. Otra gran mentira, porque al llegar a Alemania no solo no volvería a ver a Felipe, sino que la acusan de traición y es llevada al campo de concentración de Buchenwald, en la barraca 15, y con un nombre falso, Frauenweber, y que no debía decir quién era si no sería castigada. A comparación de otros presos, comía lo mismo que los soldados, que tampoco era lo mejor, y también tuvo una cuidadora. Para abril de 1944, su estado de salud, como la de todos los prisioneros, era malo, y su pabellón necesitaba refacciones que las realizaron unos presos italianos, que se enteraron quién era ella. El 24 de agosto de 1944, los aliados bombardearon el campo de concentración que estaba al lado de un lugar de guardado de armas. No se sabe si los aliados sabían que Mafalda se encontraba ahí, la cuestión es que no podrían echar la culpa al 100% a los nazis por las personas muertas y heridas. En el caso de Mafalda, ella corrió una trinchera, pero no llegó, sino que fue sepultada por escombros. Horas después fue encontrada por prisioneros que sobrevivieron, y Mafalda tenía fracturas puestas de hombro y una herida en la cara. El doctor del campamento se dio cuenta quién era, y no se sabe si por orden de arriba o qué, pero retrasó la operación. Pasaron unos días y se le gangrenó el hombro, así que le amputaron el brazo y sin más cuidados la dejaron en una cama donde falleció el 28 de agosto de 1944 a los 41 años, siendo enterrada por unos prisioneros italianos en una fosa común, en un ataúd que decía 262, una mujer desconocida. Al entrar los aliados en 1945, los prisioneros que la habían enterrado la reconocieron, y ahí se entera la familia real de su muerte. En 1951, Felipe pudo trasladar sus restos al castillo de Kronberg en G.C. Alemania. A Mafalda no le ayudó a ser princesa, ni mucho menos esposa de un alemán, y que a pesar que no sabía nada de la política italiana, pagó con su vida las decisiones de su padre. Más allá de quién provocó su muerte, si no fuera por Hitler, ella no hubiera estado en ese lugar. Hay una serie de dos capítulos llamada Mafalda de Saboya, el coraje de una princesa, que del año 2006. Por si la quieren ver, yo por lo menos todavía no pude. Bueno, chicos, chicas, espero les haya gustado conocer a esta princesa. No se olviden su like, de suscribirse, de compartir el video, y les mando un muy, muy, muy fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo. Besos.